¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigas, voy a estar en Cancuncito Que me encanta y es como Unos días relax para cerrar el año Oigan bebés, pues ya me voy para México Voy a la despedida de la mamu Nadia, entonces estoy feliz porque ya van a ser Unos días de descanso Purro, igual eso va a ser muchas fotos Eso sí, oigan que pedo con la desvelada Ayer estuvo chido porque Fui como pues, salí con Personitas acá y fueron muy lindos Pero si se nota la desvelada y que no me bañé Me siento como cuando estaba en clase de inglés Siempre que hablan, no sé